Bienvenidos a Dareli's TV ¿Quieres ir al cine? Que te echen palomitas No, mi amor, ahorita no es hora de ir al cine, vamos a ir a hacer un mandado, deja ese ahí Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Aquí son ahorita las 9.50 de la mañana, me voy corriendo a la calle, tengo que ir a hacer un mandado Ay mami, dice que no puede mirar nada, ahí está Dareli Este, ve y agarra tu dese, córrele, tráete tu muñequito porque vamos a ir a la tienda, tráete tu muñequito Voy a ir a hacer un mandado a la calle para regresar rápido antes de que empiece a llover, no sé a qué hora va a empezar a llover No, 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 búscalo ahí en el cuarto, en los juguetes Este, no me puse nada de maquillaje para salir, solamente labial para que me combinara con blusa y aretes Y como pueden escuchar, ando malísima de la garganta, este fin de semana es porse bastante la garganta en iglesia Hoy estamos día martes por acá, no sé en qué día me estén viendo ustedes Este, pero sí les digo, dejen, agarro un vasito para echarle jugo a Dareli para irnos Para que no se me desespere mientras ando por allá haciendo mi mandado Voy a ir a Walmart también a traerme unos botes de spray blancos como los que usé para pintar los marcos de los espejos que tengo allá arriba en mi respaldo de la cama Porque estaba con que quería y con que quería pintar los cajones que tengo negros a los lados de la cama Pero dije, híjole, qué tal si no agarran la pintura porque el color negro es muy difícil que agarre colores claros Porque imagínense cuántas capas de pintura se le tienen que echar Ya que ya he tratado de remodelar así muebles negros y es bien difícil, bien complicado que agarren el color claro Entonces dije, bueno, lo voy a calar, le voy a echar pintura de la que tenía de spray que me sobró Le voy a echar por un lado al cajón y ya si se echa a perder, pues qué más voy a hacer, verdad Así que bueno, lo calé y sí, agarró el color el cajón y casi casi que lo terminaba de pintar Pero se me acabó el bote de pintura porque ya lo había ocupado para pintar los marcos de los espejos Así que lo que voy a ir a hacer también es ir a Walmart a comprar más pintura en spray Vean cómo se ve el cajón, se van a ver bonitos ya que estén bien pintados los dos cajones Según ella está haciendo la voz de su papi ¿Qué te dice papi? ¿Está trabajando? Ahora habla con sus hermanitas Miren, así se ve el cajón Aquí por un lado casi agarró bien la pintura Entonces nada más necesito comprar más botes de pintura para dejarlo bien pintadito Y también el otro que tengo al otro lado de la cama Así que vámonos Dareli que se nos hace tarde para irnos a hacer lo que tenemos que hacer Vamos a ir aquí a regresar Espera mamá, vamos aquí a este lugar, a este edificio verde Y vamos a regresar la placa del carro gris pequeño Porque ya no está sirviendo mi carrito Así que uy, vamos aquí rapidito Dareli Cortamos la aseguranza del carro pequeño al entrar este año 2020 Porque ya se iba a llegar el tiempo de hacer inspección Nuevamente pagar taxes del carro para renovarle Así como cada año se hace Y pues resulta que se nos hizo fácil cortar la aseguranza No nos acordamos la verdad de que se tenía que regresar primero la placa Antes de cortarle la aseguranza Porque como no les estás regresando la placa Los de las placas están creyendo que estás usando el carro sin aseguranza Entonces resulta que pues el carro ya no está funcionando Entonces decidimos cortarle la aseguranza Y ahorita que regrese la placa Pague una multa de 50 dólares por no regresar primero la placa Y después cortar la aseguranza Así que ni modo Cosas que uno tiene que tener en mente para que no le cobren Así que con mi garganta horrible quedando Pero así les voy a andar grabando Ya saben que cuando agarro cámara Hablo más que cuando no agarro cámara Porque por ejemplo cuando estoy sola en casa En las mañanas que Joaquín y las niñas están en la escuela Y no estoy grabando video Pues no tengo con quien hablar Pero cuando grabo video estoy hable y hable como cotorra con ustedes Entonces dejen a punto ¿Qué pasa mamá? Ay tienes moquitos ¿verdad? Dejen a punto aquí en mi teléfono pastillas para la garganta Que ando muy muy mal de mi garganta No se me olviden ahorita que vaya a la tienda por los botes de spray blanco Para pintar mis cajones Ok vamos a apuntarlo aquí En estos tiempos yo dependo toda de mi teléfono Toda mi información la meto aquí hasta lo que voy a traer de compras Así que no sé que haría sin teléfono Sin la bendita tecnología en estos días ¿Te gusta caminar con mami en la calle? Mami yo agarrar sodas ¿Quiere agarrar sodas? No vente Vamos a subirnos a un carrito Vente No ven 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 Agarrate un carrito ¿Cuál carrito quieres? ¿Este? No este Ven Vamos a agarrar unas vitaminas para mí chicos Vamos a llevar estas para Joaquín Porque a Joaquín ya se le van a acabar También necesita unas Y para mí estas Ok Ok estamos aquí en el área de las pinturas De los botes de pintura en spray Y voy a llevarme ¿Cuál es el que me llevo el otro día? Este que está aquí Se los recomiendo chicos Porque si sirve Sirve muy bonito Dice ultramate Será el mismo Yo creo que si me voy a llevar Tres de estos Uno Dos Y uno más Espera Dareli Ya me andas esculcando mi bolsa Vamos a ponerlo por acá Como está nublado No me van a ver muy bien en este cuarto Esta mañana Este Son las once y media Llegué corriendo a poner a cocer una pechuga de pollo En lo que se cose por allá Y puse unos chiles Guajillos a remojar Para hacer unas enchiladas Ya que tengo tortillas a mano En el refri que hice ayer Este En eso que Se cocina eso por allá Voy a ponerme Miren A recoger este cuarto Que está Hecho un desastre Aquí me falta la mesita Porque ya saben que Ayer me puse a pintarla Y si se pone a llover El día de hoy No sé No creo que pueda Remodelar la otra mesita Que tengo por este lado Ya saben que Estas cobijas Por ser blancas Que les dije Que Darelita me las iba a ensuciar así Me la ensució como de tierra Por un lado Entonces La puse del otro lado Y luego me la vino a ensuciar Como de una paleta Color rosita Entonces La tuve que lavar ya Y va como una semana Apenas que la compré Ahorita la voy a poner Estaba dando una recogidita Aquí en la cocina Antes de comenzar A grabarles aquí Y mostrarles Lo que voy a hacer de comer Bueno que ya les dije Que voy a hacer Enchiladas rojas Pero ay no chicos Chicas De verdad que Yo era de las personas Que antes decía Yo no salgo a la calle Si mi casa no está limpia Y no hombre Créanme Que cuando uno Anda ocupadísimo Cuando uno tiene ocupaciones Eso ya no importa De verdad Que no pensé Que iba a llegar al punto De que yo salir a la calle A hacer mandados O hacer cosas Y dejar mi casa Y dejar mi casa sucia Antes yo no podía vivir Sin salir a la calle Y que mi casa estuviera limpia Yo no podía hacer eso Hay muchas personas Que lo hacen Que no salen a la calle Si la casa no está limpia Les digo Yo antes lo podía hacer Pero pues a veces Las ocupaciones Hay cosas más importantes Que dejar una casa limpia Y salir a la calle Por ejemplo Yo dejé las cobijas Destendidas Porque me tuve que ir A hacer unos mandados Este Dejé aquí la cocina sucia Uno del desayuno Pero bueno Tiempo hay para todo Ya ahorita recogí un poquito Guardé trastes limpios Y tengo otros sucios Pero lo más importante Es darle de comer a Joaquín Que ya llegó Por eso pueden ver Por allá tirada su chamarra Del trabajo Y sus zapatos Porque ahí los deja tirados Cuando entra Porque como viene de trabajar En el campo Pues no le gusta Llevárselo para allá Para los sofás Porque siempre trae como tierra Y así No mamá déjalo Dile papi que lo arregle Por aquí ya tengo listos Estos chiles guajillos Remojados Bien remojaditos Ya les eché un ajo Con todo Y la cáscara del ajo Porque vamos a usar El colador Para guisar este chilito Voy a poner a molerlo ¡Caito! Oigan Ya iba a la mitad De mi primera enchilada Que a la mitad Ya me la iba a acabar Lo que pasa que luego Se me olvida Agarrar la cámara Pero vean Aquí van a sobrar Todas estas Que de hecho Hice una revoltura Ahí de chile Porque es que este chile Se ensucia por todos lados Estas niñas Se van a poner bien contentas Cuando lleguen de la escuela Y vean Lo que cociné Creo que es de sus comidas favoritas Las enchiladas estas Miren Que delicia De verdad Que me quedaron bien buenas Y luego como ya saben Que es mi costumbre decir ¿Verdad Joaquín? Joaquín está bien entrado Comiendo Déjenme quito la comida De la boca Si no voy a sonreír Con todo el El pedazo de Verdura Ahí en el diente Saben Que chistoso Dareli está ahí En la sala Comiendo Y saben Que está haciendo Está viendo Videos de su mami Le digo a Dareli Ay Dareli De verdad Que loca estás En vez de que se pare Por aquí Por un lado de mi En la cocina Y me vea a cocinar No Va y le pide a su papi Que le ponga Los videos de su mami ¿Verdad? No te quites el chongo Como le gusta despeinarse Le dice papi Ponme a mami Pero yo creo que En vez de verme a mi Lo que a ella le gusta Ver es a ella misma En los videos Pero que chistoso Está bien entretenida Ahí en la sala Comiendo y viendo los videos Voy a aprovechar ahorita Que no está lloviendo todavía Porque supuestamente Va a llover Antes de que comience Para darle El toque que me falta Darle ahí al cajón ese Con la pintura que traje Antes de que empiece a llover Yo creo que lo pinto Y lo meto Acá adentro Si no hay al almacén Voy a sacar Estos dos botes Para usarlos Para este cajón Porque Como para este Ya usé El otro bote Que tenía Y entonces Compré nada más Tres Entonces quiero ver Si con dos Me va a alcanzar Yo creo que sí Ya casi cubrí Todo este cajón Muy bien Nada más le faltan Unas partes Que quiero que se seque Una vez Para volverle a dar Otra pasada Serían tres pasadas Y todavía se siente Como que queda La mitad del bote ¿Se ve bonito Darle? Blanco Ahí quedaste sentada Ok Blanco Black Black Blanco y black Blanco Blanco Black Negro en español Ok Negro Blanco Negro Blanco Negro White Black Black En español Blanco Blanco Negro Vamos a pintar esto ¿Ok? Blanco Vamos a pintar esto Cuando se trata de limpiar, nada de glamour, vean ese chongo tan chueco que traigo Es que andaba la carrera lavando trastes y terminando de pintar el cajón Pero no se alcanzó a secar, entonces bueno los dos, creo que uno ya quedó pintado Nada más que tengo que verlo con la luz de adentro porque afuera como está nublado no alcanzo a ver bien los detalles Pero uno tengo que darle otra pasada, pero ya casi quedaron Así que miren estas manos bien manchadas que me quedaron, no sé si Joaquín tenga por ahí en su almacén Algo para quitar la pintura de cuando uno pinta porque no ven que como es esta pintura en spray Pues me cae así como que en puntitos y se me llenaron hasta los brazos de puros puntitos blancos Traigo las manos bien descoloridas, así que pues sí, ya vine aquí a recoger a las niñas Y pues regreso a la casa, seguir haciendo mis deberes, mis quehaceres Tengo que hacer las banderitas para las niñas que ya este fin de semana es la danza en la iglesia Y voy a hacer las banderitas de todas las niñas que van a participar en la danza Ay déjenme acomodo este chongo, a ver Ay déjenme siendo tantito aquí porque de tanto andar de aquí para allá ya me cansé Voy a checar la tarea de, ay la cámara se mueve, la tarea de Lía Angélin tu folder, necesito revisarlo, a ver traerlo No tienes Tuesday folder, yo creo que sí tienes, asúmate Ay ya, pero no, no los dieron hoy No mires mi grave que tengo aquí pero Ay, hoy me toca lavar este cabello chicos Sí, sí, tenía ese Wow Lía, de 4, uy se cae la cámara, espérenme De 4.2 subiste a 9.6 de lectura Ajá, y si le damos un libro que estamos leyendo en la clase, ya lo terminamos hoy Y mañana la maestra dijo que podemos agarrar un test Y si agarro un 100, ya voy a tener mi banco Yo tengo 13 puntos Ve y termino pluma del cuarto Mami, yo tengo 13 ¿Ya alcanzaste tu porcentaje? Ah no, yo ocupo 16 y de este tengo 97 Ahorita lo voy a ver No tengo aquí Wow, miren Lía, 105 porque si agarras como algunas extra te dan puntos de más, ¿verdad? Estaba terminando de hacer las banderas para las niñas Miren, ¿cuándo me falta? Ah, me falta comprar listón para Dareli para otra niña de la iglesia Nada más que hay que mochar estos palitos en la mitad porque van a llevar un palo en cada mano Nada más que ya le puse los listones y voy a pedirle a Joaquín que los moche O que los corte más bien Y pues a Shalina Lía se les ocurrió jugar un juego Deja estas tijeras, Dareli Oigan, no tengo nada de voz para hablar pero me encanta estar hablando a mí A ver, ¿quién puede ganar el juego? Primero empezamos aquí ¿Querés que me pongo más por acá? Ok, dale, voy a ir bajándolo poco a poco, ¿ok? Ok Eso no es tan alto Antes que grabamos Lía estaba Esto está fácil Dijo, esto está fácil Ahí vamos para abajo Va bajando poco a poquito Ya no van a poder aquí Ya estoy listo, basta Lía 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 Oh my ¡Mamá! ¿Pueda mi hacer? ¿Puedo? 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 No estoy más larga entonces Yo estoy ¿Puedo? 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 Yo creo que se pueda cambiar Viste muy bien Yo creo que se pueda cambiar para poder ponerse más cómoda, cómoda para ser más flexible A ver, Shely, dale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Miren lo que va a hacer ahorita. Okay, así es. Repítame. Just try to lower your stomach a little bit. Deliquita. ¿Y tú lees? Lower your stomach. Okay. Just pop it a little bit. ¿Por qué? Ya, esto se acabó ya. Ya traigo aquí los cajones, bueno. este cajón ya seco y el otro ya lo puse aquí en el cuarto y lo pongo por acá les super recomiendo esa pintura ese bote se miraba como mojado pero nada más se ve como brillosito, lo miré de lejos como mojado pero es el brillo, esa pintura así en spray se seca así de rápido y no me quedaron así que digan perfectos los cajones pintados porque cuando uno los pinta afuera caen basuritas así de animalitos que andan ahí volando también se pegan en la pintura pero me quedaron bien y se miran muy bonitos la verdad me gustó bastante miren así me quedaron tal vez por ahí se podrá ver alguno que otro error pero miren por ejemplo aquí se ve algo negro es nada más basurita pero si me gustó, déjenlos pongo en las esquinas a ver ya como se ven con mi cama ahí quedó la mesita vean con la lamparita y de este lado igual así se ve me gustó bastante como quedaron oigan rápido les digo se secan les recomiendo bastante esa pintura y fíjense gracias a las que me dan esos consejitos y esas recomendaciones de repente a uno se le ocurren otras ideas y luego este ahí viendo los comentarios ustedes me dan ideas también a pesar de que también de repente dejan mucho comentario malo y así pero siempre hay que quedarse uno con lo bueno de las personas buenas me recomendaron que pintara lo que viene siendo la base de las lámparas no ven que está color café oscura pero y si es buena idea que las pintara en blanco pero imagínense si las pinto blanco ya la mesita en blanco y el gorrito de la lámpara blanco iba a ser demasiado y mejor preferí pintar las mesitas que eso ya era una idea que se me había ocurrido y ya quería hacerla para que se viera diferente las mesitas y el cuarto también entonces imagínense si pintaba el palo blanco el gorro blanco y la mesita blanca como que no entonces por eso decidí mejor la mesita blanca y el palo en cafecito oscuro aunque pues no combina verdad ya lo oscuro de la base de las lámparas porque pues se acuerdan que el respaldo era color madera oscuro lo que podría hacer es pintar los palos de las lámparas color gris clarito que combine con el respaldo les digo que el respaldo se mira en cámara un color gris oscuro pero aquí en persona se mira un color gris clarito más bonito que lo que se mira en cámara entonces sí allí quedaron mis mesitas se ven bonitas verdad también quiero que me pinte Joaquín la pared la pared sí la quiero del mismo color que está todo lo que viene siendo pasillo y sala y cocina es un color gris clarito casi blanco y si va a ver más bonito mi cuarto ya le asfalta el retoque pero pues no sé qué día tenga tiempo Joaquín les cuento chicos bañé a Darely me bañé yo y todavía no me peino estoy esperando que el cabello se seque porque dejenles cuento obviamente que como mañana es el cumpleaños hola chicos ya jugó agua deja que mami platique con los chicos como mañana es el cumpleaños de Sherlyn obvio que lo vamos a celebrar chicos pero la verdad que en esta vez planeé todo a última hora no tenía pensado como hacerle un tipo comidita festejarle como con familia porque ella quería que la llevara a un lugar a brincar pero en fin no les voy a dar tantas vueltas al asunto lo que les voy a decir es que no tenía planeado lo que voy a hacer mañana le voy a celebrar y no le he dicho a ella como le voy a celebrar así que va a ser una sorpresa para Sherlyn a ver deja pongo esta así pero ay se te manchó de slime el otro día como voy a celebrarle aquí en casa tengo tanto que limpiar si vieran ahorita estoy contra reloj porque es la 1.50 de la tarde uy dale me si anda queriendo enfermar a la noche se estuvo quejando bastante entonces toda la mañana me senté a editar video y hacerle la comida a Joaquí por eso ya no les grabé hasta ahorita y que más les cuento tengo que dejar la casa limpia porque tengo tanto que ir a comprar para celebrarle mañana a Sherlyn chicos lo planeé todo a última hora mañana le voy a hacer una comidita aquí así que les digo tengo muchas cosas que ir a comprar el día de hoy y pues déjenme apuro porque quiero limpiar algo la casa los baños los sofases porque voy a estar ocupada hoy toda la tarde y mañana también que es el cumpleaños de Sherlyn todo el día así que déjenme apuro y peinamos a Darylita ok ya te quieres dormir verdad todo lo que tenía en mi lista por hacer antes de salir a recoger a las niñas lo terminé así que un punto para Arely les cuento que le tengo una sorpresa a Sherlyn ya que mañana es uy vienen un montón de carros ya que mañana es su cumpleaños y una de las cosas que ella desearía que yo le regalara o que yo la llevara como regalo de cumpleaños es a este lugar a pintarse las uñas hablé con Joaquín estuvimos platicando y le digo sabes que se lo merece ya verán lo que se hace ya ni yo estoy segura que es lo que se va a hacer pero nada exagerado algo que sea para niñas entonces así como lo están oyendo esa será una sorpresa de cumpleaños para Sherlyn le dije a ella y a Analia que para el próximo cumpleaños les daba ese regalo que ahorita estaban muy chiquitas para eso que estaban muy niñas y pues Sherlyn va a cumplir mañana 11 años así que no se lo espera no se espera que eso sea una sorpresa así que ahorita saliendo de la escuela le voy a decir que yo me voy a hacer las uñas pero en realidad la voy a llevar a ella y ya le voy a dar la sorpresa cuando estemos ahí en el salón ¿cuántos te gustó ese pie? yo llegué hace mucho ya me había preocupado yo dije que tal si alguien más recogió a las niñas algún extraño y yo ni supe porque las niñas no llegaban y las llamaban y las llamaban a la línea y yo preocupada y las maestras ¿qué pasa con tus hijas? siempre están aquí en la línea y yo no sé pero dicen las niñas que nunca escucharon su nombre que había muchos niños gritando y como los llaman por un radio por eso pero bueno Sherlyn me preguntó que si vamos a ir por sus cupcakes porque mañana cumpleaños y vamos por los cupcakes pero primero tengo que ir a hacerme mis uñas porque como mañana es cumpleaños de Sherlyn pues quiero tener mis uñas hechas se puso frío niñas se van a enfermar so vamos llegando aquí al lugar de las uñas ¿qué creen? que no me voy a hacer las uñas yo no me las voy a hacer yo es una sí, son para ti siempre se pegan ustedes ¿verdad? son para ti ¿quieres? sí ya va a chillar Sherlyn así que vamos miren ya va a llorar Sherlyn porque le voy a hacer las uñas ya le dio pena vamos Sherlyn estás emocionada por hacer tus uñas oye ese 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 sí está bonito puedo ver como un silver como un glitter un brillito ok yo no creo que tiene ok le preguntas algo así ¿ok? un gold todavía siguen eligiendo hoy sí está lleno nunca nos había tocado esperar y dar elita bien portadita ahí véanla miren todos los colores que tienen a ver Sherlyn quítate el calcetín y huele el pie te van a hacer las uñas de los pies también sí quiero que te pinten la de los pies también le da pena Sherlyn dice Lee que le huelen a doritos los pies ¿quieres ese gris? ya primero le preguntas el que quieres a ver si lo tienen es que enseñan como si no lo tuvieran algún día te tocará tía Solía se le cae que se le cae que se le cae que se le cae ¿están le pino asustosa? la real está vloggeando hola Silly 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 ve siéntate ve siéntate mami mami Silly no quiere sentar ¿cómo se siente Sherlyn que te consientan? ay Sherlyn presumida los pies ya quedaron listos se ven bien bonitas como están quedando algo sencillo y bonito para una niña de 11 años dice Lee a las 12.31 del día naciste mañana mañana ella es muy cuidadosa a la hora de hacer las uñas las hace con cuidado ¿verdad? ya salimos y Sherlyn no se puede poner el cinturón mírenla a ver enseñales a los chicos tus uñas no así no ponlas bonitas tus manos así eso wow así y los pies mirenla quiere presumir wow qué bonito brillan miren no sé si alcanzan a verlo en cámara pero se miran bonitas un color bonito para una niña ok estamos aquí viendo ya los pastelillos para las niñas vamos allá al refri ya siempre tienen más Sherlyn Sherlyn mira uno ¿cuántos van? twelve uno para niñas estos van a ser para niñas y para hombres para hombres para hombres va a faltar uno ¿verdad? 24 y para los otros niñas tienen clases ok para las niñas tienes cada año agarramos demasiados creo que esta vez exactamente agarramos los que se necesitan Sherlyn no me quieres no quieres que Sherlyn te quiera ¿verdad? Daryl está enojada porque Sherlyn está poniendo los toppings en los cupcakes que va a llevar a sus compañeros mañana y entonces como Sherlyn no la deja agarrar los cupcakes dice Daryl a Sherlyn no me quieras nada más que se escucha que dice no me quieres pero le dice que no la quiera no mami no puedes ayudar te vas a caer Sherlyn quierela Sherlyn quierela puse aquí unos tomates y unos chiles serranos a cocer para una salsa que voy a hacer porque traje pollo de la tienda pollo que venden ya crunchy chicken para cenar porque ya son a 6 de la tarde la salsa verde está seguro picosa y la roja también que es la favorita de Sherlyn y yo quiero de la verde cuidado Daryl voy a agarrarme una piernita de pollo y provechito chicos a comerciales este otra vez para la calle pero ahora vengo con mi mi galón digo galán este y ahora te falta tu cachuchita ya ves que te define tu cachuchita no pero te ves flaco te ves flaco las niñas vienen haciendo tareas que las he traído todo el día que no crean yo también me enfado de andar en la calle pero pues hay cosas que se dejan a última hora no porque uno las quiera dejar sino porque pues hasta hoy tuve chance le estuve diciendo a Joaquín varios días tráeme acá Gastonia y tráeme acá Gastonia y pues Daryl y hable y hable y no se calla verdad hay que primero checar las velas es que no sé ni qué ver primero espera hay que ver agarrar las velas no, no creo que le agarremos un número 11 grandote yo creo que como el pastel va a ser pequeño agarramos dos de estos silver o gold para que se vea más bonita gold aunque agarra el otro que es el único que queda ok, ya tenemos el número rapidito porque nos van a cerrar la tienda mira, se le puede comprar este está bien bonito o sea, en dorado mira y las velas también son color gold voy a llevarle este miren encontré todo de un solo diseño para decorar mañana siempre hay algo que no sale bien y no había globos que quiero inflables del número 11 para Shirley no hay del color que quería entonces voy a llevar unos que no combinan son unos globos que son de colores así que pues ni modo bueno, vamos ya nada más por los globos para ir para irnos porque cierran en 10 minutos chicos me acabo de encontrar aquí ay, me ando cayendo a una seguidora ya ven que en esta ciudad de Gastonia les digo que ya cada vez hay más chicas que miran los videos y ahorita me tope a alguien porque siempre me topo a alguien cuando no ando grabando y ahorita me tope a una seguidora que me vino a saludar me correteo nada, es cierto ando bien mal de la garganta pero miren ¿cómo te llamas? Olga Muñoz hola ay pues ahí está veo sus videos y mi niña también y el esposo puede que también por ahí de repente nada, es cierto por ahí anda también su esposo con ella porque anda greñuda dice que no la grave porque anda greñuda le digo no te preocupes yo salgo así todo el tiempo mira andamos con el mismo peinado pasamos por tortillas como les decía que íbamos a pasar y no hombre que viene ella corriendo y Joaquín viene miedoso Joaquín dice ahí viene una señora nada, no dijo eso Joaquín yo cuando miré yo no lo sabía porque nos ha tocado que hay personas que nos venden tamales y eso y yo pensé que la señora iba a vender algo pero luego se me caga viendo y le daba risa sí es que se estacionó en el carro de adelante y venía corriendo verdad acá donde yo estaba y así que sí chicas ahí discúlpenme si de repente como que no se reaccionara a saludarlas porque pues soy una persona ahora sí que común y corriente y lo que pasa que ustedes que me ven ustedes me conocen a mí porque me ven en los videos pero yo no conozco a la persona ¿me entiendes? entonces es más extraño para mí topármela así que me saluden como que me conocen de toda la vida porque yo les cuento todo a través de los videos entonces pero sí o sea me da bastante gusto como les digo que se acerquen a saludarme este y saber el hecho de saber que hay bastantes personas que me topo últimamente a veces que no ando grabando videos y se acercan a saludarme me da bastante gusto ya vamos para la casa ya este agarramos las tortillas y pues sí me voy a comer un postrecito ya que cenamos temprano estos cacahuatitos son las 10.30 de la noche es muy tarde acabo de terminar de limpiar allá la cocina pero nada más de barrer y todo lo más básico como siempre yo lo más básico es que no hay que buscarle tanto a la cocina al que hacer porque siempre hay cosas que hacer este ya Joaquín me va a ayudar a lavar unos trastes y Sherlyn sigue haciendo tarea se les ocurre a las maestras dejarle un paquete de tarea precisamente hoy un día antes de su cumpleaños ya que hoy anduvimos todo el día en la calle comprando cosas que necesitábamos para mañana celebrar su cumpleaños que de hecho no he sacado nada del carro lo tengo en la cajuela hasta que yo la vea que ya está bien dormida voy a ponerme a decorar ahí donde vaya a decorar así que miren Darelita se durmió en el carro y ahora mírenla chicos mía mi canal llena de energías Darelita oh ya ganaste la carrera mi canal de Darelita ok ve y juega mi Analia ya se acostó a dormir este y yo me voy a poner a editar un video para mañana a ver a qué tal lo termino yo creo como a medianoche lo voy a acabar y todavía quiero ir a decorar allá para Sherlyn así que bueno lo único que me queda decirles por el video del día de hoy es que me dejen sus likes si les gustó este video y pues dejen sus comentarios ahí yo les respondo trataré de responderles porque voy a andar bien ocupada en estos días y este que más ah que no se pierdan el próximo vlog del cumpleaños de Sherlyn que también va a estar bueno así que esperemos que sí esperemos que sea un buen día mañana así que bueno muchísimas gracias a todos por vernos cuídense mucho Dios los bendiga pórtense bien ay sí y nos vemos en la próxima bye